Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El tema de hoy es verdaderamente importante, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido el peso del estrés. Pero, ¿y si te dijera que una antigua filosofía podría proporcionarnos las herramientas para manejarlo de una manera más saludable y constructiva? Eso es precisamente lo que vamos a explorar en el vídeo de hoy, así que quédate con nosotros mientras desglosamos cómo el estoicismo puede ayudar a manejar el estrés. 1. ¿Qué es el estoicismo? A lo largo de la historia, pocas filosofías han demostrado ser tan prácticas y aplicables a la vida cotidiana como el estoicismo. Abarcando desde la antigua Grecia hasta Roma, el estoicismo enseña que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. 2. Entendiendo el estrés desde una perspectiva estoica. Para los estoicos, los eventos de la vida en sí mismos no son intrínsecamente buenos ni malos. En cambio, es nuestra percepción de esos eventos lo que los hace estresantes. Hablaremos más detalladamente sobre las técnicas y herramientas que los estoicos utilizaban para manejar estas percepciones. 3. Técnicas estoicas para manejar el estrés. El estoicismo nos ofrece varias técnicas poderosas para manejar el estrés. Aquí detallaremos cuatro de las más eficaces, la dicotomía del control, la premeditación de los males, el examen diario y la visión desde arriba. Cada una de estas técnicas es una herramienta que puedes comenzar a usar desde hoy para manejar mejor tu estrés. 4. Aplicando el estoicismo a situaciones de vida real. Vamos a ver ahora cómo aplicar estas técnicas estoicas a situaciones de estrés comunes en la vida moderna. Desde el estrés en el trabajo hasta la ansiedad por problemas de salud o el miedo a la incertidumbre del futuro, veremos cómo el estoicismo puede ser una guía práctica. 5. ¿El estoicismo en la historia? Algunas de las figuras más influyentes de la historia han practicado el estoicismo y lo han usado como una herramienta para manejar el estrés. Desde emperadores romanos hasta filósofos modernos y líderes mundiales. Exploraremos cómo estos individuos han aplicado las enseñanzas estoicas en sus vidas. 6. La ciencia detrás del estoicismo y el manejo del estrés. La ciencia moderna está comenzando a respaldar lo que los estoicos han sabido durante siglos. Estudios recientes han demostrado que la práctica del estoicismo puede llevar a una reducción del estrés y una mejor calidad de vida. Veamos en detalle estos hallazgos. 7. Desafíos de la práctica estoica. Aunque el estoicismo ofrece muchas herramientas para el manejo del estrés, también presenta sus propios desafíos. En esta sección, discutiremos algunos de los obstáculos comunes que la gente encuentra al practicar el estoicismo y cómo superarlos. 8. Testimonios de personas que aplican el estoicismo en su vida. Escuchemos a algunas personas que han aplicado el estoicismo en sus vidas y cómo les ha ayudado a manejar el estrés. Sus experiencias pueden proporcionarte inspiración y consejos prácticos. 9. Comenzando tu jornada estoica. Si estás listo para comenzar tu viaje con el estoicismo, aquí te proporcionamos algunos consejos y recursos para comenzar. Desde libros hasta comunidades en línea, te ayudaremos a encontrar la orientación que necesitas. 10. Reflexión final. Para concluir, reflexionaremos sobre lo que hemos aprendido en este vídeo y cómo puedes llevar estas enseñanzas contigo en tu vida diaria. El manejo del estrés es un viaje, no un destino, y el estoicismo puede ser un compañero valioso en ese viaje. Al final, el estrés puede parecer una parte inevitable de la vida, pero la forma en que elegimos manejarlo puede hacer una gran diferencia. Con las herramientas del estoicismo, podemos aprender a navegar por las tormentas de la vida con calma y serenidad. Si te ha gustado este vídeo y quieres aprender más sobre cómo el estoicismo puede mejorar tu vida, por favor, suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.